Fue un poco raro, que juntos un día no pudiste pasar He venido por última vez, he venido a buscar de mi amor En el camino, que entonces estaba, derrolando un trevor y jugando en la sangre delador Una sombra ya cerrando será, una sombra lo que yo no me lloró Desde que se fue, triste vivo yo En el camino, que yo también me voy Desde que se fue, triste vivo yo En el camino, que entonces un paso, que en camino, que yo Caminito, que todas las tardes me le recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo recló Caminito, tu pierdo de caldo, la mano del tiempo tu huella borró Y yo por el lado quisiera caer, y que el tiempo no mata los dos Desde que se fue, triste vivo yo 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 Desde que se fue, triste vivo yo